¿Qué es la erliquiosis? La erliquiosis y la anaplasmosis son dos enfermedades infectocontagiosas que afectan a los animales domésticos, tanto a perro como gato. Es una enfermedad zoonótica, es decir, es transmisible entre distintas especies. Nos centraremos en el perro, pero hay que conocer que en algunos casos y sobre todo en algunos países es bastante común la erliquiosis en humanos. Nosotros podemos tener erliquiosis, en España concretamente son casos casi anecdóticos, es muy difícil esta enfermedad en nosotros, lo mismo que en el gato. En el gato parece que quizá debido a su capacidad de controlar intrínsecamente la infección y también porque su hábito de vida impide que el transmisor de esta enfermedad, que en este caso son artrópodos garrapatas, al vivir en zonas de interior, en casas, es complicado que contraigan garrapatas, además también parece que por los hábitos de acicalamiento, de limpieza, es difícil que este tipo de parásitos produzcan la enfermedad. Es una enfermedad, como hemos dicho, de transmisión vectorial. No hay transmisión directa entre un enfermo o un animal sano, sino que necesitamos un intermediario, en este caso, como hemos dicho, garrapatas. Garrapatas frecuentes en España, con lo cual la distribución sería en toda la península y en las islas, no hay ninguna zona geográfica que se libre de la posibilidad de esta enfermedad, ya que las transmisoras son las rificéfalos sanguíneos, la garrapata más común, la que todos conocemos, la que identificamos como esa especie de judía grisácea, que crece o que se engorda al tomar sangre, y una menos común, que es la isódex, más endémica de algunas zonas geográficas, sobre todo de la zona norte, que es una garrapata de aspecto más pequeño y, digamos, de color rosado intenso o vino tinto. La enfermedad se describió por primera vez en 1935, en Argelia. El auge del conocimiento y de la investigación surge a través del conocimiento de perros enfermos desplazados con las tropas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Y el primer caso reportado en España es del año 1988, con lo cual consideramos, como veis, que es una enfermedad relativamente joven en cuanto a desarrollo e investigación. Estamos hablando de unos 30 años. Otra forma de transmisión que hay que considerar sería la posibilidad de inocular este tipo de bacterias o de géneros de bacterias a través de transfusiones sanguíneas. La verdad es que este riesgo está minimizado porque los centros de transfusión una de las cosas o de las premisas básicas que cumplen es testar a todos los donantes de enfermedades infecciosas, incluyendo erliquia, anaplasma y, por supuesto, leishmaniosis. Los síntomas de esta enfermedad son absolutamente variados. Afectan a cualquier sistema orgánico y, para presentarse, normalmente tendrían que tener un tiempo de incubación que varía entre los 8 y los 20-21 días aproximadamente. Estos síntomas incluyen cosas tan inespecíficas como letargia o decaimiento del paciente, anorexia o inapetencia, inflamaciones de órganos como el hígado, como el bazo, como ganglios linfáticos. Pueden presentarse lesiones oculares como la uveitis, pueden presentarse descargas nasales y oculares con secreción. Y los casos más graves y los más, digamos, visibles para el dueño serían aquellos en los que se afectan los sistemas de coagulación. Hay afectaciones y disminución del número de plaquetas, de la actividad o de la función de las plaquetas y lesiones vasculares. Esto puede repercutir en la presentación, por ejemplo, de sangrados nasales muy evidentes o la aparición en el cuerpo de lo que vosotros podéis considerar como hematomas o trastornos de aspecto de coagulación alterada. Pueden presentarse también fácilmente anemias en los recuentos sanguíneos. A veces también tenemos leucopenia, disminución de glóbulos blancos o en algunos casos elevación de estos glóbulos blancos. De hecho, esta enfermedad hace muchos años se conocía como pancitopenia tropical. Pensábamos que en todos estos pacientes encontrábamos disminución de glóbulos blancos, rojos, plaquetas y pensábamos que era algo que afectaba a los climas cálidos, cosa que como vemos ahora mismo ya es errónea y además con el cambio climático seguramente estáis viendo que hay una activación de enfermedades que antes no teníamos en nuestras zonas. Entre los síntomas también más graves podrían encontrarse lesiones de tipo neuronal como las meningitis asociadas a estas bacterias. Las formas clínicas de desarrollo serían la aguda, serían una forma subclínica y una forma crónica. La forma aguda, como hemos dicho, necesita una incubación previa, aparición de estos síntomas. La subclínica sería aquella en que los perros u otros individuos son capaces de vencer esta infección y quedar, digamos, asintomáticos aunque compruebas que pueden darnos positividad a erliquia. Y la crónica, que en algunos casos puede ser la forma más grave de presentación debido a que no hemos detectado a tiempo la aparición o la activación de estas bacterias en el organismo. Los diagnósticos. El diagnóstico es relativamente sencillo aunque no hay ninguna técnica diagnóstica fiable al 100%. Habría que hacer una suma de todas ellas. Lo primero sería sumar la clínica del paciente a los hallazgos del laboratorio de rutina, por así decirlo. Siempre sería sospechoso y habría que investigar a cualquier paciente que curse con anemias y con trombocitopenias, es decir, disminución de glóbulos rojos y disminución de plaquetas. Sería interesante testarlo siempre de erliquia o de anaplasma. A ello sumaríamos técnicas específicas. En este caso serían la determinación o la detección del propio parásito o de formas parasitarias dentro de células. En este caso de glóbulos broncos o de plaquetas. No es una técnica fiable al 100%. Pasaríamos a la serología. Esto siempre podéis comentarlo con vuestro veterinario. Tendrá todos los medios a vuestra disposición. Hablaríamos de técnicas de detección de anticuerpos. Lo mismo que para cualquier enfermedad, digamos, el organismo tiene la capacidad de responder y crear una serie de proteínas de defensa. Basándonos en la determinación de estas globulinas, podríamos hablar de enfermedad. Hay técnicas muy sencillas y muy rápidas a vuestra disposición, que son en este caso cualitativas. Me dicen si el animal está enfermo o no. Y hay técnicas cuantitativas que me permiten medir el grado y el número de esos anticuerpos para saber qué desarrollo tiene la enfermedad. Tener en cuenta que en las fases agudas, debido a que la incubación, hemos dicho que es de 8 a 20, 21 días, puede que no detectemos esta enfermedad en las técnicas en sangre. Habría que rehacer estos análisis. Habría que hacer lo que llamamos una seroconversión a posteriori. O bien determinar otra técnica de diagnóstico que sería el PCR. Los PCR son técnicas moleculares que lo que intentan es identificar la presencia del propio parásito, elementos del propio parásito, con lo cual la seguridad del diagnóstico es muy alta y además nos permite diferenciar el tipo de especie de erliquia que tenemos. Los tratamientos pueden ser sencillos si detectamos bien la enfermedad. Normalmente se basa en el empleo de un antibiótico del grupo de las tetarcyclinas, que es la dosiciclina, durante tiempos prolongados y evidentemente que dependerán del criterio de vuestro veterinario. En este caso no contamos todavía con vacunación. Se puede estar investigando pero no tenemos nada preventivo en ese sentido. En cuanto a vacunas no hay ninguna vacunación frente a erliquia o anaplasma. Los tratamientos a veces son más complejos y necesitarán un tratamiento de sostén o de soporte e incluso puede llegar a necesidad de transfusiones si los casos se diagnostican tarde o con enfermedad muy avanzada. En cuanto a la prevención, que sería siempre el factor más importante a tener en cuenta en este tipo de enfermedades vectoriales, es decir, que se transmiten por un intermediario, la ismania conocida ya sabéis por el mosquito o en este caso por las garrapatas, la idea sería intentar que no tengamos garrapatas en nuestro entorno. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora sabéis que hay un montón de productos a vuestra disposición, tanto en sprays, en collares, en pipetas e incluso en comprimidos, de alta eficacia. Hay que insistir en que la eficacia se basa en que la garrapata se elimine lo antes posible del hospedador. No deberíamos incluso dejar que esa garrapata se ancle al paciente, deberíamos intentar usar el mayor número de productos repelentes. Si no lo conseguimos, siempre desearíamos que la garrapata se elimine en un tiempo máximo, máximo de 24 horas, porque ese es un tiempo en el que se puede estimar que son capaces de transmitir la bacteria e inocular enfermedad. Pero, desgraciadamente, hay estudios, incluso con Erligas, en los que se habla de que 3 horas de presencia de una garrapata en algún huésped es capaz de transmitir enfermedad. O sea, hay que insistir y hablar bien en este tema con vuestro veterinario para que os asesore en qué productos son los más eficaces en el mercado. Se ha demostrado en los últimos tiempos que el empleo de las isosazolinas, de los medicamentos orales, son altamente eficaces en cuanto al control horario de la presencia de las garrapatas. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. Gracias.